Música Señoras y señores, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Agradezco esta gran oportunidad, sin duda inédita en los tiempos recientes, que marcan un nuevo momento de nuestra vida política y de lo que queremos lograr para el México democrático que demanda la sociedad mexicana. Con agrado y con firme convicción, he suscrito este acuerdo, Plan de Concertación Mexicana, al que ha dado lectura Rosario Robles, y donde claramente se expresa el alcance a este compromiso de quienes estamos sentados en torno a esta mesa, de quienes representamos, sin duda, distintas posiciones partidarias, ideológicas, pero que tenemos un denominador común, nuestro interés por que México sea un país más democrático y que la democracia realmente sirva a los intereses de la sociedad. En el compromiso que hacemos hoy para que México esté mejor, no estamos volteando ni a la izquierda ni a la derecha, estamos viendo de frente, queremos ver hacia el futuro, queremos construir desde el presente un mejor futuro para la nación. que el interés superior, más allá del interés partidario que pueda yo tener, del proyecto de partido que represento y que sin duda da sustento a la propuesta que vengo haciendo a los mexicanos, más allá de ello, dando bienvenida a quienes quieren contribuir al desarrollo y progreso de México, lo que buscamos es que los mexicanos estén mejor. Si algo nos identifica quienes estamos en esta mesa, no son las ideologías y no son sólo los propósitos y los acuerdos que estamos aquí suscribiendo, es México, es México. Asumo en esta mesa un compromiso con quienes han puesto su fe, su esperanza y lo que ustedes representan y por lo que han luchado en el proyecto que encabezco. Y hago también, insisto, desde aquí, desde este espacio, una invitación para que aquellos que coinciden con este proyecto y aquellos que eventualmente tengan diferencias, que vean en este proyecto oportunidad de hacer valer sus causas, sus luchas, para que México esté mejor. Yo agradezco una vez más a los presentes su confianza en lo que yo represento en este proyecto, que insisto, tiene por objetivo mayor y superior servirle a todos los mexicanos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.